hola qué tal gente aquí nuevamente babble gaming con un gameplay más estamos con la cuarta parte de the last of us estamos dejando justamente donde la dejamos que es donde encontramos a la líder de las luciérnagas que nos va a dar un encargo ya que robert le dio las armas a las luciérnagas se las vendió a ellos y pues bueno que marlín que es la líder de los luciérnagas nos prometió que si nosotros le ayudábamos a sacar algo de la ciudad pues bueno ya nos iba a dar las armas las cuales robert le vendió a ella y un poco más entonces ahorita lo que vamos a ir a hacer es ir a ver el paquete que tenemos que sacar de la ciudad y este y luego después ver las armas prometidas por marlín para así ya continuar con éste para obtener las armas que deseamos verdad y bueno antes de comenzar les recuerdo dejar su hermosísimo like así como también si no estás suscrito a este canal y ha llegado debido a este gameplay pues bueno te invito a suscribirte a activar la campanita de notificaciones para que esté llegando todo el contenido acerca de este canal y bueno sin más por el momento vamos a darle caña aquí a the last of us les recuerdo que los capítulos van a ser de media hora más tardar para poderle avanzar un poco aquí al alguien que sale y bueno esperamos no manquear tanto hoy en el capítulo anterior porque no estuvo tan tan manqueable estoy grabando por la mañana grabaciones en la mañana y llegando de trabajar que es la única el el único momento en el cual tengo tiempo espero este poder avanzar lo suficiente ahí se escuchan a mi perro ladrando pues lo hay una disculpa pero es que es la hora bueno cualquier hora es el cabrón ladra a cualquier hora pero pues ahorita como hay más movimiento en la mañana pues este pues empieza a ladrar y es como es el típico espera soldados esa es la salida a la puerta debajo del puente no me gustan mucho estas probabilidades podemos pasar sigilosamente aunque sé que no es tu estilo veamos lo que hicimos este que estaba comentando lo que tenemos que llegar ahí a de edad ok tenemos que llegar a conseguirlo porque soy muy manco para apuntar aquí hay un vato aquí hay un vato aquí hay un vato aquí hay un vato Excelente, tenemos al primero Tenemos al primero Tenemos al primero Tenemos más baluquis Ahí está otro vato Ok, ok, ok Vamos todos despacito Despacito y buena letra Vamos a agarrar otro ladrillo Buscar algo de loot Tenemos aquí cintas Y para vagas Creo que ya era todo Vamos a ver si por acá no hay nada más Pues si gente, espero les esté gustando Este gameplay La verdad me hacía mucha ilusión Jugar este Porque pues para mi fue Ay wey, ahí está, se va tomando Para mí fue un juegazo La verdad Y este Pues bueno, hasta el momento He tenido pues buena respuesta Si les ha gustado Me imagino que la historia les agradó Entonces este Que sonó la alarma Jeje Jeje No, corre, 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 corre Dejame pasar Pinchas Ok No, si no se atravesaran Estaría con ganas Si dejaron de atravesarse Si dejaron de atravesarse tanto Entonces Estaría De peluche Ya había un vato Ah, cómo me equivoco De botones todavía Tengo que mejorar esto del sigilo Porque si no Voy a petar con las balas Y todo ese desmadre Pero bueno Pero bueno Vamos a buscar Por aquí Buscar Salimos 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 Avante de este Aunque la En paz Calamos Pero pues bueno Me castra que uno No puedo correr O sea que no Que no corran Que hay el espacio Maldición O sea la clásica del apocalipsis Que yo siento que si pasaría O sea Te peleas con los enfermos O con lo que haya Y aparte con los humanos Somos una vasca La verdad Espero poder acabar Este gameplay Antes O sea Terminar de grabarlo Antes de que llegue El Far Cry 5 Porque También Los Far Cry También son algo largos También son algo largos Entonces Espero poder Terminar A mi me llega Bueno Me informaron Que me llega el 27 Así que espero Que para ese día Ya acabemos O sea Marlene lleva Balacidad Casi todo el gameplay Y Varas Varas El toque de queda Está vigente Cualquiera Mierda Debemos apurarnos Ok Pues no queremos Ser arrastrados Si Arrastrados En el proceso Que estamos pasando De contrabando Ahorita Al parecer Ya vamos a llegar A donde está La Bueno El paquete Que vamos a llevar John Dame una mano Con esto Arriba Maldición Aléjate de ella Suéltala Los estás Reclutando Jóvenes No No es una De los míos Mierda ¿Qué sucedió? No te preocupes No es nada Conseguí ayuda Pero no puedo Ir contigo Bueno Me quedaré Eli No tendremos Otra oportunidad Con esto Hey La llevaremos A ella Encontrarán A unas luciérnagas En el Capitolio Eso no está Muy cerca Pueden hacerlo La entregan Vuelven Y las armas Serán suyas El doble De lo que Robert Me den Hablando de armas ¿Dónde están? En nuestro Campamento No haremos Un carajo Hasta no verlas Tú me seguirás Podrás verificar Las armas Y yo atender Mi herida Pero ella No cruzará Esa parte De la ciudad Quiero que Joel la cuide Ni hablar No me de con él ¿Cómo los conoces? Era amiga De su hermano Tommy Dijo que En caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes O después De dejar tu grupo De milicianos? Él también Te dejó Era un buen Hombre Bien Solo llévala al túnel norte Y espérame ahí Oh Dios santo Es solo un cargamento Joel Marlene No hay más que andar Estarás bien Ahora ve con él No te demores Y tú Mantente cerca Vamos Y bueno Como pueden ver Este es el paquete Ella se llama Ellie Y juega Un papel Muy importante Aquí en la historia De The Last of Us Y bueno Esto es lo que tenemos Que llevar Es lo que tenemos Que sacar de la ciudad Por alguna extraña razón Tenemos que hacerlo Joel obviamente Pues él se volvió Un tipo más Este Más rudo Digámoslo así Más frío Un colgante usado Por los miembros De la milicia De las luces Lo que sucederá Nosotros Si no salimos De la calle Tú eres el profesional Yo solo te sigo Esos tipos de colgancitos Espero ver Si los puedo conseguir Varios Me gusta buscar Cosas Y coleccionables Y eso Pues bueno Y como les iba contando Pues bueno Ahí es Este parte Fundamental Para que Joel Se pueda Digámoslo así Ablandar nuevamente De su corazón Después de la pérdida De Sara Pues Pues como Como que él quedó Miren ahí está Marlene Ella la busca Ni a otra Pero el otro No sé quién es Aquí tenemos que tener cuidado Que nos vayan a ver Estos vatos Porque nos van a fundir A tíos En el trailer De The Last of Us 2 Ellie ya se ve bien Diferente No manches Solo espero Que esté Igual de genial Que este Aquí abajo Aquí vamos Agajapados Agajapados Ya que Este Nos pueden Encontrar Esos Cablones Sospechosa Inmediatamente Aquí este Ya empezó La medio acción Pero en el momento En el que ya salgamos Con Ellie Empieza ya Lo verdadero O lo verdadero Mamalón Ahí nuevamente Una disculpa Si mis perros Se encuentran ladrando Si se llegan A escuchar Si no se llegan A escuchar Pues omítanme Da un minuto Ellie Yo soy ingeniero Y voy a Solucionarlo todo Mira como Lo solucionamos Tan rápido Mira Ya ahí está Ahora ya Madame Monsieur Subite No te subes Bueno Me he hecho Un vistazo Nada más A ver si no se me Escurra nada Venga Mug Maseo Venga Venga Subite 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 Bueno No subes Ahí quédate Este túnel ¿Lo usas para contrabando? Sí ¿Cosas ilegales? Algunas veces ¿Ya pasaste una niña De contrabando? No Es la primera vez ¿Y qué pasa contigo Y Marlene De todos modos? No lo sé Es mi amiga Supongo Tu amiga ¿No? Eres amiga De la líder De las luciérnagas ¿Qué tienes? ¿Doce? Conocí a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo catorce Y eso no tiene Nada que ver Con nada ¿Dónde están Tus padres? ¿Dónde están Los padres De todos? Murieron hace Mucho tiempo En vez de seguir En la escuela Decidiste huir Y unirte A las luciérnagas ¿Verdad? Mira No debo decirte Por qué me pasaraste Contrabando ¿Quieres saber La mejor parte De mi trabajo? No tengo que saber Por qué Para ser honesto Me importa La plática Me quedé callado Para escuchar la plática Para que vean La relación Que tiene Bueno El Ahora sí que La predisposición Que tiene Odiar Joel Hacer un amargado Etcétera Me quedo callado Para la cinemática Llegamos ¿Qué haces? Mato el tiempo Bueno ¿Y qué se supone Que haga yo? Estoy seguro De que algo Se te ocurrirá Tu reloj Está roto No Yo hasta No, no quiero Balbuceas Cuando duermes Odio las pesadillas Sí, yo también ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca Del exterior Mira cuánta oscuridad Hay No puede ser peor Allá afuera ¿O sí? ¿Qué rayos quieren Las luciérnagas de ti? Hey Perdón por la demora Hay soldados Por todo el maldito lugar ¿Cómo está Marlene? Lo logrará Vi la mercancía Es mucha ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos Y bueno Pues aquí vamos a continuar ¿No es un poco extraño Que nos hagan pasar Su contrabando? Marlene quería hacerlo Por su cuenta No fuimos su primera opción Ni la segunda Perdió a muchos hombres A buena hambre No hay pan duro Sí Solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos Sí Y este Compras de test Creo, ¿no? Ocho frascos de pastillas Bill nunca clasifica Esos frascos Voy a pasar La noche repartiéndolas Pero nada más es así como Vamos Como lo que compró ¿No? Bueno, o sea Como que lo que Es lo que le va a llevar a Bill Bill, Bill, Bill Ahora aquí así ya empieza Lo bueno Si no me equivoco De entrada Esto siempre Se me dificultaba En el 3 Se pude a la primera Soy un pro player Soy un pro player Pude a la primera Pude a la primera Luciérnagas que vinieron Desde otra ciudad La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija De algún pez gordo O algo así? Algo así ¿Cuánto tiempo Tomará todo esto? Si todo sale De acuerdo al plan Deberíamos llevarte Con ellos pronto Eli Una vez que estemos Ahí afuera Gracias a ti No sigas Y permanezca cerca Sí Por supuesto Un mapa de rutas De patrulla Fuera de la zona Todo esto es importante Bueno a mi me gusta Agarrar todo este tipo De cosillas No sé si en un logro O algo por el estilo Pero pues Este tipo de juegos Donde hay que buscar Y todo eso Son los que más me gustan Por ejemplo De Tomb Raider Me gustó un chorro Que estoy pensando En hacer este En vivos De streams De Tomb Raider Ustedes díganme ¿Qué les parecería? Lo tengo para Play 3 Pero mi Play 3 No jala Esperen Hay una patrulla Más adelante Entonces lo descargué Gratis en el Xbox One Bien Estamos bien Arriba Vamos niño Ay Joel ¿Cómo eres tú De De malo que eres tú? Esta parte está bien Complicadora Porque hay un chorro De vatos La lluvia Ahí como me encanta Me encanta Escuchar la lluvia O sea Estar así Que esté lloviendo Son las tardes Más geniales Para mí Que esté lloviendo La lluvia Videojuegos O películas Genial Soy un problema Para mí me gusta Pero que se escuche Así la lluvia Como aquí O sea Que se escuche Como cae la lluvia Así Así iré Justamente así Como está este sonido No hay nada mejor No hagan nada Estúpido Muévanse Dense vuelta De rodillas Revísalos Yo avisaré Bien Las manos Detrás de la cabeza Habla Ramírez Del sector 12 Necesito que se lleven Atrás Resagados Comprendido Piénsalo bien Puedes hacer Algo más útil Cállate Me estoy cansando De esta mierda ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos Lo siento Oh diablos Pensé que solo Les íbamos a Apuntar O algo así Oh mierda Mira Dios santo Marlene Nos traicionó ¿Por qué diablos Llevamos a una niña Infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente Entonces? Puedo explicarlo Mejor explícalo rápido Mira esto No me interesa Cómo te infectaste Unas tres semanas Es todo No, todos se convierten En dos días No mientas Fue hace tres semanas En serio No los traicionaría a ustedes No me lo creo Mierda ¿Qué es? Corre ¡Corre! Muévete Rápido Ok gente Pues miren Vamos a ir dejándole por aquí Porque la siguiente parte Si se va a hacer larga Ya llevamos 25 minutos De gameplay Entonces este No lo pases De cinco minutos Por lo que bueno Vamos a dejarlo aquí Ya que el cuarto capítulo Pues ya quedó algo Ya vieron mucha información Ya vieron que Ellie ¿Por qué queremos sacar a Ellie de aquí? Ya vieron que está infectada Y que no Pues bueno Que es inmune Prácticamente la infección Entonces prácticamente Por eso Marlene Se la quiere llevar O bueno Se la quiere llevar Porque pues ella es como que La última esperanza ¿No? Para Para poder encontrar una cura Para esto Entonces pues tenemos que llevarla Ahí al capitolio Donde dijo esta Marlene Para poder Para que ellos puedan Ahora sí que Que ver Cómo pueden extraer la vacuna De ella Y pues bueno La humanidad se salve Hasta ahorita no hemos visto Ningún infectado Bueno ya vieron En el intro Pero bueno Y aún así A como son ahorita Pues bueno No lo han visto Pero creo que ya Este Esperemos que en el siguiente capítulo Ya puedan ver Ahorita Pues prácticamente ha sido Escapar de lo que viene siendo De la milicia Y todo esto Y pues bueno Espero les haya gustado Este capítulo Espero que se hayan entretenido Y bueno No sin antes recordarles Y invitarlos A que dejen su Suculento Suculento like Y bueno Si no estás suscrito A este canal Y has llegado a este canal Debido a este gameplay Pues bueno Te invito a suscribirte A activar la campanita De notificaciones Para que te esté llegando Todo el contenido Cerca de este canal Y bueno Sin más por el momento Te recuerdo Aquí fue Bubble Gaming Hasta pronto